Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patria y arriba y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia Para mi patria y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Yowza, yowza, yowza It's Saturday night and I got the fever Saturday night fever So let's get ready to boogie to some disco music I want all you foxy disco mamas and disco daddies To shake your fucking pants Because Mix Master Chris is gonna make you dance Here we go That's the way I like it That's the way I like it Freak out Freak out Freak out Freak out Feel good It makes you feel like dancin', dancin', dancin' Rollercoaster 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 Don't kill for so hot stuff Baby this evening Gotta have some hot stuff Gotta have some love tonight Rollercoaster 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 ¡Suscríbete al canal! 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 BANG 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 ON THE DOOR BABY Nothing louder, baby BANG 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 ON THE DOOR BABY I can't hear you BANG 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 ON THE DOOR BABY Knocking louder, sugar BANG 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 ON THE DOOR BABY I CAN'T HEAR YOU BANG 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 B ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!